Somos los hermanos Flores, venimos de Ciudad Humante y es realmente emocionante cantarle a esta linda gente que al Guapango está presente y lo disfruta cada instante y lo disfruta cada instante, tan agradable placer tanta gente conocer que del Guapango es amante y por eso es tan constante, si, vale la pena viajar y venir a este lugar donde se dice siempre el Guapango en noviembre nunca falta en la Matlana si te fueras a bañar, no te bañes en la playa si te fueras a bañar, no te bañes en la playa porque sale a un animal que le llaman la camalla porque sale a un animal que le llaman la camalla uy uy uy, ay ay ay, que le llaman la camalla uy 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 uy, ay ay ay, que le llaman la camalla uy 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 uy, ay ay ay, que le llaman la camalla uy uy uy, ay ay, que le llaman la camalla uy 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 uy, ay ay ay, que le llaman la camalla uy 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 uy, ay ay ay, que le llaman la camalla uy 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 uy, ay ay ay, que le llaman la camalla uy 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 uy, ay ay ay, que le llaman la camalla uy 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 uy, ay ay ay, que le llaman la camalla uy uy uy, uy uy, uy uy, ay ay ay, que le llaman la camalla Gracias.